Atención jugadorazos, el chismefono de Magali TV crece, 99442-1210 y también 91442-1210. Manda tus fotos, videos y chismes de Chollywood como un buen chacal al chismefono de Magali TV la firme. Mira, hoy supuestamente el invitado era Rafael Cardoso y aparece en el programa de la mañana. Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Esto no debería ocurrir entre programas del canal. Hola, buenas noches. Ay, miren el público que me aplaude, ese público precioso que tengo, ese público hermoso, lindo, maravilloso. Así nos dicen las hermanas de la caridad del otro canal. Las hermanas de la peligresía, de la hipocresía. Ay, 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 la más falsa de la televisión. Bueno, habló Lisandra, habló con nosotros, la todavía esposa del pizzero, de Brad Pizza, habló con nosotros, nos contó una larga lista de cosas, pero luego se los vamos a decir, solo el Brad Pizza, Mauricio Díez Canseco, nos dio una cortante declaración acerca de su relación con Lisandra Lizama. Dice ella que ya empezó los trámites de divorcio en Cuba porque ahí fue donde se casaron. Yo creo que esta la utilizó, pero como para venir nada más acá, ahora que ya está en Perú, bien ubicada con toda su familia, amigos, trabajadores y toda la gente que vino de Cuba para acá con ella. Chao, chao Brad Pizza, pa' que te quiero. Flavia Laos va a estar en vivo acá y justo les vamos a mostrar las imágenes que ayer no pudimos de cuando la hemos visto ese fin de semana. Cada uno por su lado, con Austin Palau, ¿cómo es eso? Si están enamorados, son novios, están en un mismo local nocturno, cada uno en un box diferente. Por favor, que alguien me explique, porque eso ya de las relaciones abiertas últimamente no las entiendo. También visitamos en una entrevista exclusiva a Renzo Costa y nos presentó a sus mellizos, a sus dos bebés, a sus 49 años. El propietario de la marca Renzo Costa nos presenta a sus recién llegados mellizos. Y bueno, pero empecemos con la boda, la boda que acaba, que bueno, toda la prensa española la ha cubierto como si fuera no la boda de la nieta de Vargas Llosa, sino como si fuera la boda. Gracias. 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 Y sí que están bien unidos y nuestro Nobel es todo un caballero. Él espera a Patricia, le ofrece su mano y ella lo toma del brazo. No lo veas, Isabel, pero la familia, incluidos la señora Patricia Llosa y Mario Vargas Llosa, están muy unidos. Y motivos no le faltaban. La boda de su nieta Josefina, con la que han tirado la casa por la ventana, como si fuera la guerra del fin del mundo. Las celebraciones empezaron el jueves 2 de marzo, donde todos los invitados se juntaron en la Huaca Puyana, donde la novia no dejó de toñar. Sus abuelos estaban también por ahí, pero esta patronal continuó al día siguiente, a la hora del almuerzo, en Cineguilla, donde nuestra comida y los bailes típicos fueron los más elogiados. Y donde Mario se animó a bailar un huayno y se sentía como pez en el agua con el zapateo. El sábado por la tarde, en el centro de Lima, no era una conversación en la catedral, más bien una tertulia de las amigas de la novia. En la puerta de la Basílica de San Pedro, lugar elegido para darse el sí acepto, donde la people llegaba con sus mejores chachás, caminando, en auto y también en micro. Es mi sobrina, le ha ayudado a crecer, le he visto nacer y he venido a Lima solo para la boda. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Washington. Sí, en familia de Emiliano. ¿Cómo lo recibió Lima? Nos ha recibido fantástico, hemos comido maravilloso y nos han atendido muy bien todas las gentes. El mejor ceviche del mundo, muchas gracias. Venimos por Emiliano, somos de Guadalajara, Jalisco y venimos muy emocionados y aparte estamos felices de conocer este bello país. El novio se trajo a toda la familia, pero ¿quién es este héroe discreto que ha tenido el honor de unirse a la familia Vargas Llosa? Se trata de Emiliano Camarena, un ingeniero mexicano de muy buena posición económica. A quien vemos por aquí fue a Luis Llosa Urquidi, sí, el mismo que hizo series como Calígula y Obsesión. Quien también apareció fue Mavi La Huertas, junto a su pareja, el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Y también la ex presentadora de Noticias, Ingrid Irribarren, junto a su esposo mexicano. Muy felices de estar compartiendo un acontecimiento tan especial con Josefina, que es una querida amiga, bueno, y somos amigos de toda la familia Vargas Llosa, ¿no? Y un beso para mi querida Magali. Vamos a lo bueno, porque minutos antes de la llegada de la novia apareció Mario Vargas Llosa, acompañado de su hija Morgana. Él, con su bastón, iba caminando entre las personas que, zapasas, querían ganarse con el escritor. Es mi nieta, sí. Claro, ¿cómo se encuentra usted? Es un día súper especial. Súper contento, muchas gracias. Muchas gracias. La familia se unió, nuevamente juntos todos. Así es. Junto también con Patricia. También, también. Le deseamos todo. Muchas gracias, don Mario, muchas gracias. Quien quería robar cámaras era Alvarito, sí, el hijo del escritor, es recontra figureti. Felices de estar aquí juntos para un gran acontecimiento familiar, felices de recibir a tantos invitados extranjeros, a tantos amigos mexicanos y de enseñarles algo de lo maravilloso que tiene el Perú. Ya, ya, compadrito, mejor que nos hable tu mami, que nos cuente la firme, porque todos queremos saber si hay reconciliación con don Mario. Felicidades, muchas gracias, muy amable. Reunida con Mario, nuevamente. Ya veníamos muy unidas todos, así que no sé por qué. Ahora, vamos a la novia, que estuvo toda la tarde en una casa cerca de la iglesia. Y no, no era la casa verde, sino la casa Goyeneche, de donde salió primero el novio y después toda su comitiva. Al final, lo hizo la novia del brazo de su papi, Gonzalo Vargas Llosa. Ella era una princesita, su vestido entallado, acompañado de un velo y cola larga. Iba de la mano de su padre, en la otra llevaba el buquet y una rocaza en el dedo. Se abren las puertas de la Basílica de San Pedro y la novia entró. Después de una hora, el curita los declaró marido y mujer. A la salida de la iglesia, don Mario estuvo cerca de su esposa Patricia y juntos se fueron para la recepción. Quienes lo siguieron fueron los novios en una carcochita. Don Mario, la familia es reunida. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? ¿Estás feliz? Señora Patricia, muy feliz de la familia es reunida. Posibilidad de reconciliar. Señora Patricia, ¿se ha reconciliado con Mario? Señora Patricia, ¿se ha reconciliado con Mario? Los primeros en llegar fueron Mario Vargas Llosa y Patricia. Él se subió a un carrito de golf, se sentó adelante y atrás lo hizo su ex esposa. Cuando llegaron, don Mario le ofreció la mano y Patricia lo tomó del brazo. Lo demás ya es historia conocida. Fue un tonazo. El mali se convirtió en un castillo y los esposos no son los únicos felices, pues parece que Mario Vargas Llosa y su ex esposa Patricia también están comiendo perdices. Bueno, de verdad, por eso la prensa española ha estado especulando mucho desde hace algún tiempo. ¿Qué tan unido? Oye, ¿qué tal Roca? ¿Has visto la Roca de la nieta de Vargas Llosa? Bueno, él es el papá ahí saliendo de la casa Goyeneche, caminando hacia la iglesia de San Pedro. Es el hijo, el segundo hijo de... Porque el mayor es Álvaro, ¿no? Luego Gonzalo y Morgana. Miren qué lindo el anillo, más o menos unos tres quilates ahí y cachetea a todos los de la farándula que hemos visto en los últimos tiempos y que nadie diga lo contrario, porque de hecho ese brillante debe tener todas las C que demandan los gemólogos, ¿no? Toda la C, claridad, porque no solo es que sea grande en tamaño, sino que tenga cierta clasificación, ciertos detalles específicos que lo hacen más claro, que lo hacen más caro además, ¿no? Miren, este chico que proviene de México, parece que se conocieron mientras estaban en la universidad y se comprometieron y se vinieron a casar acá, por eso es que mucha gente de México estaba, gente de Estados Unidos y de otros países. Ahí está Gonzalo llevando de la mano a su hija y esto sirvió para ver más unidos que nunca a Mario Vargas Llosa y a su ex esposa Patricia, ¿por qué son ex esposos? Ellos se llegaron a divorciar y ahora alrededor de los nietos, de los hijos, todos felices, unidos en esa fallecía y parecían la pareja del abuelo y la abuela, o sea, él junto con ella siempre, al costado de ella, él con su bastón, él dándole la mano, ella agarrándolo del brazo para caminar, ellos eran como si nada nunca hubiera existido, Isabel Preissler, como si Isabel Preissler fuera un capítulo de una pesadilla que no pasó, que no existió, que se despertaron todos y Álvaro, Mario y Patricia estaban juntos, la fiesta duró tres días, la primera fue un cóctel de bienvenida en la Huaca Pugliana donde se reunieron todos a degustar comida peruana, tragos peruanos y luego al día siguiente en una casa de 100, neguilla hubo toda una fiesta con despliegue de bailes típicos, donde se le ve ahí a Vargas Llosa ensayar su guaymito y bailar su guaymito, ¿no? Se quedó pasmado, ahí en Switcher se han quedado pasmados, ahí está bailando con la esposa de Vegayona, con Patica Vegayona y luego se une Morgana también a zapatear las fachas de Morgana, hay un stylist con urgencia necesitan, ¿no? De veras. Y bueno, y finalmente el día de la boda donde todos se desplazaron hacia la casa Goyeneche, ahí estuvieron un buen rato hasta que salieron por las calles. No veíamos una boda de este tipo, de ese nivel, de este que se casó, Zazá de Osma, con el príncipe alemán, ¿no? El hijastro de Carolina de Mónaco, que fue una boda más o menos parecida, aunque ellos tuvieron pues invitados de otras casas reales, que fue más monárquico, digamos, esa boda. Luego todos pasaron al Mali, que en el Mali se hizo ya la fiesta de la boda, una fiesta que más o menos congregó a unos 300 invitados entre peruanos y extranjeros. Linda, la novia, Josefina Vargas Llosa, un vestido bellísimo, romántico, ella tuvo tres vestidos diferentes, usó en las diferentes celebraciones que hubo antes del día de la boda. Pero como dije, más que la novia, que estuvo linda, que se divirtió, que llevó a todos sus amigos extranjeros a mostrarle un poco de la cultura peruana y de la comida peruana, también era, llamaban la atención de todos ver a Mario Vargas Llosa y a Patricia. ¿Cómo dice la Isabel Preissler que el hombre necesitaba que lo acuesten, que lo acurruquen? Está que zapatea un guayno ahí a sus ochenta y tantos. Está más vivo que ella. Está como para que se vuelva a buscar otra novia, aunque ya no creo, ¿no? Yo creo que aprendió la lección y ha retornado al redil. Bueno, bella la novia. Bueno, cambiemos de tema del romance, vamos a la guerra, a la realidad. Y nuestra realidad es que en los canales de televisión, entre las productoras, entre los programas, hay pues el quita-quita de los invitados y esa va a ser una constante. Y cuando a veces nadie puede ponerle fin a eso, pues todos se echan la pelota. Esta vez las hermanas de la caridad, perdón, las hermanas de la hipocresía de la mañana salieron según ellas unidas a responderles a María Pía Copelo, que ayer les hizo un jalón de orejas en público. Todos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos, 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 vamos. ¡Salga! ¡Qué buena vibra! Juntos como hermanos Miembros de una iglesia ¡Eso, me encanta! ¡Siempre unidos! ¿Estamos en las buenas y en las malas o no? ¡Unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡A todo el Perú! ¡Acá todo es broma! ¡A toda esa alegría! Miembros, dice la canción, miembros de una iglesia, miembros de la iglesia, de la hipocresía de Gisela. Eso sí, en eso les doy toda la razón, porque no hay, creo, programa con más doble cara que ese, con más doble discurso que ese. Así que, yo no les creo absolutamente nada. Eso que quisieron hacer su burlita, su sátira, ahí, imagínense, con la credibilidad por el suelo que tienen. Acá todos nos llevamos bien, doble cara, ¿no? Y después quitándole el invitado al otro programa y luego se lavan las manos. Ah, por supuesto que también recibieron por ahí algunas pullas del otro programa. Todos somos, dice, todos somos hermanos, así como acá, tal vez. Así dice, Etel, acá todos somos hermanos. Claro, Etel, nosotros acá en este canal también sabemos lo que es eso. Y esta Ale, Alejandra Baigorria estuvo con María Pía Copelo y ahí hubo ahí también unas flechitas dirigidas estratégicamente al otro lado. No, es que este es otro tipo de programas. Acá no cortan, no se ruchan, acá son de nivel. Ah, qué linda. No, de verdad. No, porque sí, porque en la mañana tenía varias llamadas. Yo tenía varias llamadas, pero no, yo tenía que venir aquí. Sí, eso es como decir, me estaban llamando también del otro lado sin respetar que yo había quedado ya aquí. Pero bueno, pero bueno, eso también depende de la persona que acepta, ¿no? Si ya tú has aceptado con un programa, por más que en el otro lado te pongan un poco más de plata, un poco más de fajos de billete, uno tiene la palabra que tiene que respetar más allá de cualquier contrato, más allá de cualquier negociación, más allá de cualquier dinero. Es simple, así, pero ¿qué le vamos a explicar eso a los chicos reality? ¿Qué más se quejó sobre mí, Alejandra Baigorria? ¿Pero por qué? ¿Cómo se va a quejar? ¿Cómo? Hay personas que dijeron, que es tu amiga, por cierto, y dijo, ay, la pobrecita de la Baigorria no recibió, pero ni una flor de papel periódico. No, no le hago caso, pero de papel periódico por el San Valentín, pero ¿no recuerdan por mi cumpleaños el año pasado que me regaló mi carrion de Luis Vuitton? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ok! Yo me quiero recordar, nada más. Bien graciosita la Baigorria, ¿no? Dice, el año pasado, estamos hablando de este año, Baigorria, de este año, o los regalos que te hacen el año pasado duran para dos años más. ¡Ja, ja, ja, ja! O Saíl Palau le regala así, le regala ya, te regaló tu carrion de Luis Vuitton y no me pidas regalos en los próximos años. Así no es, pues, el regalo del año pasado no vale para este año. Nosotros nos referíamos a este año, a este San Valentín, que no vimos ni unas rosas de papel, no las vimos. Después, creo que a las 11 de la noche, creo que recién pusieron unas florecitas, ¿no? Algo así, porque ella se sintió culpable. Ay, pero por favor, que en la mañana no se preocupen o que en la noche anterior de mandarte unas rosas por San Valentín, de mandarte una notita escrita de puño y letra, un detallito. Nadie te dice que te vayas y te gastes la plata, pero un detallito, un osito, un caramelito, un chocolatito que compraste en la esquina, un sol, no importa. La cuestión es que tú te acordaste de esa persona. Pero sin embargo, ellos ese día no compartieron ni un mensaje de amor ni nada por el estilo. Parece que se hubieran peleado. ¿Qué podría ser? Ah, pero les tengo una. Les tengo. Bueno, nosotros como siempre nos encanta saber qué está pasando por este caso bochornoso de José Lito Carrera, que fue un malcriado, que nadie lo puso en una carceleta, que nadie lo enmarrocó, pese a que estaba faltando el respeto a la autoridad y que se fue libremente a su casa y que encima ni siquiera, ni siquiera tuvo la decencia y la buena educación de pedir disculpas públicas al día siguiente. Entonces, llamamos al general Sanabria que lo menciona como si lo conociera, como si fuera su pariente, su tío, bueno, su padrino. Y el general Sanabria, muy enojado, esto fue lo que nos contestó, llamó, que él dijo, ¿cómo lo llamó? Lo llamó borrachín, ¿no? Dice, un borracho más que menciona mi nombre, porque le mandamos el video porque parecía no acordarse. Entonces, le mandamos el video y él contesta, un borracho más que menciona mi nombre, el general Víctor Sanabria. Le digo, así es, le dice al reportero, por eso le escribía para poder aclarar. ¿Yo aclarar qué? Un borracho me menciona y yo debo aclarar si tiene algún vínculo, ¿no? Eso es lo que tiene que aclarar con esa persona ya que con mucha naturalidad lo menciona. Y él dice, primera vez, dice el general Sanabria, que ha escuchado ese nombre y nunca lo he visto. Tengo miles de problemas con la seguridad pública y la conflictividad social para aclarar que un borracho mencione mi nombre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Choteado, pero ninguneado, como cualquier cosa. Y eso, que en otro momento, antes de mandarle el video, dice, ¿quién es Joselito Carrera? No lo conozco. Claro, por cierto, que ya está su despacho ese video hace rato que debió haber llegado, pero no va a perder, pues, su carrera y todo lo que tiene y el cargo de donde ha llegado por lo que él dice, por un borracho cualquiera que mencione su nombre. Pero bueno, parece que le sirvió mencionar ese nombre porque, porque como dije, a él no lo pusieron a dormir en el calabozo y ni siquiera apareció en el parte policial, lo cual, sí, no deja de llamarme la atención y de llamarnos la atención a muchos. Salgamos de eso y vamos con algo que les quiero dar. Ahora, ¿lo sí? si no, Renzo Costa, que además de haber sido una marca que ha anunciado en Magali TV por muchos años, Renzo Costa y su familia, ustedes saben y yo lo comparto porque eso yo no niego, Renzo Costa es amigo personal, es un amigo mío y me permitió porque abusando de la amistad le pedí que me dejara entrar a mí a mis cámaras para conocer a sus bebés recién nacidos, a los bebés que ha tenido con Talía Alba, su novia. Y bueno, me ha permitido llegar y de verdad no he ido como periodista, no he ido como conductora, he ido como amiga a visitar a quienes considero sobrinos de cariño. Ya, príncipe duerme, ya. Voy a traer a tu hermanito. Susan, trae a cachete, y yo soy másRI, esa es la que se te va a traer a tu hermanito, yo soy más desorientado, no he ido. Hace unos días nacieron los mellizos del rey de los cueros Dos pequeñitos que han puesto de cabeza su mundo Y también su departamento de soltero Esta vez fue Magali quien visitó a los pequeños llegando con el verdadero regalo Le traje esto a los bebés ¡Ay, qué lindo! ¿A la altura? ¿A los bebés o para mí? Y la hurra que imaginó que con lo primero que se toparía al ingresar al departamento del empresario Sería con este coche de bebé de la marca Bugabu de 1979 euros Traído del extranjero Lujos que se puede dar Renzo Costa Quien se ha convertido en todo un padre chocho Me emocioné, o sea, por lejos fue el mejor día de mi vida, te juro Es una emoción y no se puede comparar con nada Me di cuenta que tenía un lado paternal súper grande Todo preocupado, los cargos O sea, que va a ser un engreidor ¡Uy, demasiado! Él era aquel soltero codiciado que cambió su vida desde hace casi dos años Cuando conoció a su joven novia, Talía Alba, de 21 años Y con quien mantiene una relación alejada de las cámaras Una relación que se fue consolidando Hasta que el año pasado la noticia de que se convertirían en padres Los tomó por sorpresa Y eran bendecidos por partida doble En mi cabeza siempre estaba, voy a tener un hijo, una hija, ¿no? Pero no dos, ¿no? ¿Cómo que? ¿Qué pasa? Eran dos, ¿no? Dije, ¿estás segura? Le digo a la doctora, sí, mira, ahí está uno y ahí está otro No, esto no es tecnología, no puede fallar ¡Wow! Y bueno, bueno Y fui poco a poco asumiendo que eran dos, ¿no? Hoy el empresario de los cueros está totalmente comprometido con su rol de padre Aquel papel que no estaba en sus planes Aquello que había descartado de su vida Pero que hoy provocan sus amanecidas Pucha mía, te juro Tres de la mañana gritan Pero... Y se turnan Tengo ese aparato que te avisa Pero ya los dejas solitos Ajá ¿Sí? Ay, qué bien No, déjalo salir Sí, como son dos, Talía le da de amamantar a uno y yo tengo que descargar al otro Nos turnamos O sea que ahora te amaneces y ya no hay fiesta Ya no, ya he cambiado de rubro, de rubro me parecía Sin duda la vida le cambió Ahora el empresario anda explorando cada parte de esta nueva faceta Faceta que lo tiene agotado pero feliz Leche materna es más fácil de digerir, todo Claro, no es como la fórmula Sí, 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 la fórmula te ayuda bastante, ¿no? Porque como son dos es difícil para mi novia producir tanta leche, ¿no? Y eso que produce bastante, ¿no? Pero se ayuda un poco con la fórmula, ¿no? Ahora Pucha, he aprendido todas estas cosas hace un año, ¿no? No, que hacía un biberón Te hablamos de champán, que se pone de moda Y ahora estoy hablando de fórmula Amiga, amiga, qué cosa es, qué está de moda ahora Antes hablaba de la fórmula 1, pero no de la fórmula 1 La etapa de padre Renzo Costa le llegó en el momento preciso Edad en la que se siente preparado para vivir todo esto y ser el mejor padre del mundo Encima te ha agarrado ya, no tan jovencito Uno ya tiene más paciencia Sí Y eres más engañador Sí Ya me ha agarrado tirando para vuelo Porque si te hubiera agarrado los 30, ya olvídate Yo me quedo las tres noches acá en la clínica, durmiendo No mis amigos nada, ¿no? Sí, se van a su casa A su casa, todo fresh, ¿no? O duermen, no se despiertan Está llorando y la mamá que lo vea Es que es así, pues Yo así, no solo por la mamá, por mí O sea, ¿cómo puedo dejar, no los puedo dejar llorar, no? Claro Me rompe el corazón El empresario cuenta que aquellos viajes de placer los ha suspendido como mínimo por un año Ahora, él piensa conocer el mundo al lado de sus herederos Al lado de estos pequeños Que le han traído no solo la felicidad a él y a su novia Sino también a la madre del empresario, doña Marina Bustamante Uy, ¿y tu mamá? Uy, feliz, te lo juro A veces me dice, puedo ir, ya ven y está abajo Me dice, justo está, le digo, sube Porque estoy abajo, ya Los planes hoy cambiaron para Renzo Costa Por el momento, movió el cuarto de visitas para que sea de sus pequeños Pero está pensando en dejar este departamento de soltero E ir por algo mucho más grande y familiar Pero voy a tener que moverme, porque este es depa de soltero El depa de juerga Claro, un cuarto lo hice yacuzzi nomás Pero espérate que todavía tengan un añito Sí, estoy viéndose a mí por Casuarina Por donde están ustedes, hay dos terrenos que están Bueno, de verdad, fue tiernísimo conocer a los bebés que están sanitos Han nacido pesando tres kilos Que es raro para unos mellizos que salgan pesando así Renzo Costa, a mi amigo que lo conozco hace tantos años Lo hemos ampallado tantas veces Y ahora lo veo convertido en un padre Súper amoroso, pegado, dedicado a sus bebés Y sobre todo, me da gusto que es un padre Y buen compañero, o sea, buena pareja, buen esposo Porque ella no deja que Talía se levante sola en las noches A amamantar a dos Sino que ella lo ayuda a él en esta tarea Porque es como debe ser La tarea de criar hijos es una tarea compartida No es una tarea que solamente lo tiene que asumir la madre Porque el padre tiene que levantarse temprano en la mañana Y tiene que irse a trabajar y tiene que estar lúcido No puede irse con sueños No, esta es una tarea que se comparte Y ahora incluso las leyes laborales así lo han dictaminado Porque ahora los padres también tienen derecho a tomarse un descanso postnatal Para justamente apoyar a sus esposas, a sus parejas en los primeros días El cuarto es pequeñito, es lindo como él dice Este departamento estaba hecho para un hombre soltero Es un departamento muy grande Pero él adaptó el cuarto de visita para hacerlo El cuarto de sus mellizos Y es un cuarto pequeño Él tenía la mayor parte de este departamento que queda en el segundo piso Es una gran terraza Una amplia sala de distracción, de karaoke Entonces su dormitorio él había ampliado Había hecho de dos cuartos un gran dormitorio Pero era un departamento evidentemente de soltero Donde las botellas que más se veían en ese departamento eran las botellas de champán Pero ahora lo que se ve por todos lados son los biberones Entonces la vida le ha cambiado a este hombre y empresario de 49 años Y lo he encontrado además creo en una etapa calmada Donde tiene la paciencia necesaria, la tolerancia Y sobre todo el disfrute que tiene de sus pequeñas criaturas A mí como por lo que lo conozco tantísimos años Me da gusto verlo tan feliz Y descubriendo que es un padre increíble y amoroso Estoy segura que va a ser un padre sumamente engreidor Y sobre todo la familia Costa está muy muy feliz La abuela es una de las más felices Y tenemos a Flavia Laos que nunca ha venido por acá Hola ¿Cómo estás? Primera vez que tengo el placer Todo el mundo me tiene miedo, las chicas reality, los chicos reality Y van a ver que yo soy una mansa paloma, yo no muerdo Bueno Flavia, ¿cómo has estado? ¿Bien? Estás promocionando por todos lados tus canciones Sí, sí, estoy trabajando durísimo ahorita mi música He sacado un nuevo tema que se llama Si se nos da Y está en todas las plataformas digitales como Spotify Ya, pero nosotros como siempre somos pincha globos Y chismosos, y chismosos Y chismosos, te queremos mostrar, vamos a ver una nota Porque este viernes, 3 de marzo ¿Cuál es? Acá Este viernes, 3 de marzo, Flavia y Austin estuvieron en Esto es guerra ¿No? Sí Y luego de ahí, ambos se fueron a una discoteca de la hacienda Pero lo raro del asunto es que mis cámaras los captan a él en un box Con Omar Machi y a ti en otro lado Y luego tú te fuiste a una presentación en Pucallpa Y él igual salió pues con un grupo donde estaba Alejandra Baigorria Y otra gente del reality Así que mejor veamos la nota Para los que dudaban si habían problemas en el paraíso Entre Flavia Laus y Austin Palau Justo no los encontramos en una discoteca del sur Cada uno en un box distinto Casi casi parecían desconocidos Raro, ¿no? Para la cámara se quieren mucho Pero otra sería la historia Si no chequen al chico reality en el box de Omar Machi Sí, el mismo pelado que no se pierde ni un tonito Que le fascina andar con la manchita de Chollywood Bueno, el rey de los casinos hace una seña Para que el grupito de Flavia ingrese a la zona VIP Pero no sería para estar junto a su amado No, 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 no Porque el fortachón estaba bien entretenido Chamarino que horas antes se demostraban recontramelosos Si hasta la rubia le pidió un beso a nivel nacional Y le decía cuánto lo amaba Cuando fue a visitarlo en el programa concurso Sin embargo, después del reality Alrededor de las 3 de la mañana Austin empieza a lucirse con esta joven pegado en la baranda Bien fresco, él no le importaba que lo vieran Mientras que la muchacha no se le despegó por casi una hora Ellos se metieron una loriada de aquellas Miren cómo la flaquita hasta se empina Para acercarse al oído del galán de la Laos A su cenota que estaba entretenido Porque en plena disco Cuando debía estar al lado de su rubia Prefirió matar el rato con esta muchacha Ey, 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 ey Unas cosas que por la música no se escuche bien Y uno tiene que pegarse Pero ya aquí había mucha Que digo mucha Demasiada complicidad Y hasta Austin se acomoda la gorra Pero lejos de decirle anda pa' allá Él la termina abrazando Suave ahí Pero de la influencer ni su sombra Ni para marcar territorio Y al otro día Mientras Flavia cumplía con sus presentaciones En Cusco y Pucalpa Austin nuevamente se quitó Un tonito de electrónica con Fabio Agostini Y cuando ya amanecía Se despidió de sus amiguis Aquí nos huele que algo no anda bien Este ojo de loca no se equivoca ¿O será que en este romance También van a salir diciendo Que tienen una relación abierta? Ups Bueno, pero acá está Flavia Pues ya vio las imágenes Acá estoy yo Para aclararla A ver Mira, justo ese box Todo ese box es el de Omar Machi Y yo estaba en la esquina Porque yo estaba con Hande y Gio Que es su manager La verdad es que si estábamos separados Él estaba en la baranda Yo estaba en la esquina al fondo Porque yo sé que ustedes están ahí pendientes Grabando siempre Entonces yo me espoteo por ahí Pero la verdad es que si cuando salimos Parasamos tanto tiempo juntos En el día a día Que viene un rato Me da un besito Conversamos Y de ahí se abre con sus amigos Yo me abro con mis amigos Habían venido también los de Netflix Entonces yo estaba ahí Haciendo de traductora con todos Entonces por eso no es que ¿Y los de Netflix estaban ahí? Sí O sea, estábamos en una esquina Espoteados en una esquina Por los blogs Bien escondido Porque no lo vemos Sí, bien Es que ya sé cómo son ustedes Pues yo me escondo Pero y el normal Estaba en un chimento bravo Con la mía Ah, él era la lora Y normal Mira, hay que dejarlo que sea ¿No? Aparte no es chévere Estar en una relación Y que se esté todo el día Pegado encima de esa persona Como una lapa O sea, cada uno tiene sus espacios Pero igual nos parece raro ¿No? Porque cuando uno es pareja Y claro, todo el día estás trabajando En el momento En los pocos momentos Que uno está junto a su pareja Digamos, sales a distraerte Sales a un restaurante A una reunión O sea, es bien raro Que cada uno esté por su lado Eso ya pasa cuando las relaciones Tienen 10 años 15 años 5 años Bueno, desde que nos conocimos Nosotros siempre hemos sido así O sea, yo me voy un ratito Con mis amigas bailo Él con sus amigos Y ahí nos apuntamos Pero ahí nos debimos en el ratazo Que nuestra cámara estuvo apuntando Ahí no te vimos Pero nosotros nos hemos quedado Hasta las 6 de la mañana Ni a él lo vimos irse por allá Ni a ti irte por allá No, pero sí hemos estado juntos En la noche sí hemos estado juntos Pero por partes Como te digo Él iba para la esquina Donde están los globos Y yo estaba por ahí Y iba un rato Y después se iba Que es normal De verdad A mí me encanta Que no me estén ahí molestando Que esté ahí O sea, como estar así, ¿no? Con tu pareja todo el día Ya Pero tú parecería Que sí te gusta estar Que te apapachen Que te demuestren cariño Ya tengo eso todos los días O sea, de acá por ejemplo O sea, eso esperas en la noche Cuando ya llegan a la casa Y ahí sí Sí, vemos películas Estamos abrazados Y después en la mañana Y cuando están ahí delante La gente, cada uno por su lado Libres e independientes Y a veces juntos también Depende Depende del momento De quiénes estén con nosotros ¿Ah, sí? Sí De lo que nos fluya De verdad Ah, pero a ustedes les fluye Ser bien independientes Y hacer cada uno sus cosas, ¿no? Sí Yo creo que ustedes No sé si tú o él O los dos No se han enganchado En esta relación Digamos Como para tener planes a futuro ¿No? Porque cada uno tiene planes Pero por sí Tú tienes planes con tu carrera Tus planes musicales Él también tiene los planes Y no es que Ustedes Parece que estuvieran Mientras tanto ¿No? Mientras dure Su estancia en Lima Yo sé que muchos de ustedes Piensan eso Por lo que hemos Bueno Tuvimos unas preguntas Que respondimos en la tele El otro día Es que se nota, ¿no? Esa por ejemplo La de cuando tú le preguntaste ¿Qué tan importante soy para ti? Y él no supo qué responder Eres bien importante Pero nunca te dijo ¿Qué tan importante? Esa, 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 esa A ver, a ver ¿Me permites robarte Un beso? No, esa no es Sí Un beso Esta es la de besos ¿En dónde? ¿En dónde? Uno puede dar besos en la mejilla Esta no es ¿Me permites robarte un besito? A ver si pones Un poco más atrás A ver si pones la del importante A ver, bebé Qué importante es mi amor para ti Ay, Dios mío, me duele Mira, yo siento Hablo en plano general Que es muy importante Uy Qué bueno, nervioso Una mujer para un hombre Aporta muchas cosas Con una mujer Un hombre puede llegar A su Aporto yo para ti Claro, aporto yo No hables de una mujer Pero déjeme poner en contexto Para llegar a la pregunta Se da tiempo El rating El rating Está acomodando Se nos va a el horario El quito Porque tan importante es Acomodo las ideas Desarrollate Que tan importante soy yo Para ti Sí, claro Que tan importante eres tú Para mí Pues Eres súper importante Si un hombre Pero no lo corten Continúen Continúen Es que al final Ya te dijo Sí, ¿no? Al final te dijo Lo que todos queríamos escuchar Que soy una persona Con la que construye Está construyendo un futuro Sus proyectos Pero ya lo pensó demasiado No, lo que pasa Es que él es una persona Muy tímida Y los que los conocemos Sabemos que él no expresa Sus sentimientos así nomás Él es como súper Se lo guarda para él mismo Como en privado Todo me lo dice en privado Pero hay cosas Que palabras Que a uno le fluyen Cuando uno está enamorado Los hombres pueden Ser muy privados Pueden ser muy tímidos Pero cuando encuentran La mujer O la mujer Encuentra el hombre Que sí le mueve el piso Le salen y le brotan Las palabras Y se le acaba La timidez A ver, ¿qué te parece Que de repente Él debió decir así Si estuviera enamorado? No, no, no Solo porque eres importante Para él Porque eso de Sí, eres súper importante Pero por qué Tu pregunta era ¿Por qué eres súper importante? Y se lo tuviste que volver a decir Y al final, claro, lo dice Porque lo estaba molestando Suéltalo, suéltalo Pero tú se notaba Un poco tu incomodidad No, yo lo estaba molestando Le decía Dímelo la cara Eres súper importante Siento que contigo Las cosas Que nos hemos propuesto Son más fáciles Siento que nos potenciamos Muy bien Siento que La relación que hemos construido Hasta el momento Es bonita Y es bonito Encontrar una persona Que te ayude a potenciar A crecer ¿Te gustó la respuesta de sí? Sí A mí me parece eso muy tierno Porque, a ver Un chico Y yo estaba acostumbrada a eso O sea Me han dicho mil veces Te amo Te quiero Eres la mejor No quiero que este momento Se termine No quiero que lo nuestro se termine Pero al final las palabras Se quedan ahí No, yo creo que él es realista Yo creo que él no te está ilusionando No, él me lo demuestra con hechos Yo creo que Yo creo que no te está ilusionando Porque yo creo que ustedes Tienen dos caminos Que por ahora Transcurren más o menos paralelos Sí Pero que cada cual Ustedes son tan jóvenes Tienen planes y ambiciones Para sus carreras Totalmente Y a veces La pareja O el amor A veces puede ser Un obstáculo Para que uno alcance su mente Hay mujeres que lo dejan todo Porque se consiguieron un novio Porque están enamoradas Y no les interesa El futuro La carrera Lo que tengo que alcanzar Pero eso sería un gran error Sería un gran error Por eso que yo ese día Que te vi Y dije te felicito Porque siento que tú La tienes clara Siento que así Estés enamorada de Austin Si se te presenta Una oportunidad fuera Te vas a ir Y no necesariamente Vas a llevar mochila De hecho si Mira Por ejemplo Se nos presenta algo En Miami Imagínate Y él también quiere hacer Su carrera allá Pues nos mudaríamos juntos Y haríamos algo juntos Porque ya lo hemos conversado Pero si me voy a China Imagínate Y él no tiene nada que hacer En China Obviamente No va a ir a seguirme Porque sus sueños No están por ahí Entonces Eso es a lo que nos referimos Claro O sea la tienen clara Ustedes tienen clara Que quieren alcanzar sus metas Más allá de su relación personal Lo que yo noto Es que ustedes Lo que quieren Es alcanzar sus sueños Cada uno tiene sueños Si en ese camino Pueden hacerlo juntos Exacto Bien Pero si no Yo creo que ustedes Están clarísimos De que van a tener que Bifurcar sus senderos Si porque tampoco Yo no dejaría Él que deje sus sueños Por seguirme Es que eso no sería amor Exacto Por eso yo te digo Que lo que Por lo menos Siento que es un amor distinto Además ustedes están jóvenes Tú eres jovencita ¿Cuántos sueños tienes? 25 Ya ves 25 años Imagínate A los 25 años No vas a pensar En que con este hombre Me voy a casar Voy a tener hijo Voy a tener familia O sea Sigue proyectado Pero eso no es tu meta Pero es un futuro Un futuro lejano Digamos de acá Unos 8 años Claro Y además tú viajas bastante Sí A mí me encanta viajar Claro Y no es que Y si él no puede viajar Te vas sola Igual Si te contratan a ti Te vas tú sola Aunque últimamente Lo llevas Mejor dicho Se potencian mutuamente Se potencian mutuamente Porque las marcas Los contratan a los dos No está muy bueno eso De hecho Él tiene sus contratos Por su lado Yo los míos Pero si bien es cierto Estar juntos Si nos ha potenciado muchísimo Porque somos dos personas Que nos quieren bastante Claro Dos personas que tienen Los millones de seguidores Por supuesto Si los contratan a los dos Son pareja Lógico La marca que los contrata Gana Además para ustedes Por ejemplo Que la vez pasada Le contabas a mi reportero Cómo hacen sus viajes Que no gastas ni un sol Que envidia Decía yo Decía por ejemplo Te vas a una agencia Y dice Mire somos fulano y fulano Influencer Él tiene 3 millones Yo tengo 4 millones Son en total 7, 8 millones ¿Quién te va a negar un canje? Te dan todos los boletos gratis Así hicimos en Bali En Indonesia Ese lugar así soñado De Pinterest Eso fue así Le escribí Le dije Mira somos tal y tal Le envié las estadísticas Y me dijeron Los queremos aquí Todo el fin de semana Y bueno Nos ganamos con un tremendo Tremendo hotel Bueno eran como Como más unas casitas ¿Y cuáles son los sueños de Austin? Porque él es guerrero hasta ahora ¿Pero él tiene algún sueño? Él quiere ser cantante También Como su amigo Emil Sí no De hecho Ellos empezaron juntos En un grupo Que se llamaba For Me Yo me acuerdo que De ese momento Y ahora Él quiere estar como solista Pero tú sabes que la música Es mucha inversión Hay mucho dinero De por medio Tiempo Y tú también quieres ser solista Sí Yo estoy ya como solista Yo ya empecé Moviéndome como sea Para poder cumplir mis sueños Ya ¿Y como quién quieres ser? Uy como Carol G Sería increíble Bueno La vez pasada Estábamos recordando algo Vimos unas escenas De Luciana Fuster Y yo sé que eso es muy pasado Pero Ella hablaba de esto ¿No? De un hombre Que tenía Digamos Que era Maltratador psicológico Porque eso para mí Es maltrato psicológico ¿Podemos ponerlo? El día que terminamos Fue un día antes de ir a una fiesta Que como muchas veces Se iba de sus casillas No sé por qué Antes de ir a la fiesta Siempre nos peleábamos Y en una discusión Que la agrandó Horriblemente Me dejó tirada En la calle A la una de la madrugada Se metió a la casa De su amigo Corriendo O sea, varias veces Fueron episodios Así que yo tenía Que llamar a mi mamá En la madrugada Decir Mamá, estoy en tal lugar En cualquier momento Te digo que me recojas Porque me peleé con él Y mi mamá ya Me prohibió Simplemente volver con usted Me dijo como Luciana Tú, de verdad Que se está equivocada Todo su último tiempo Entonces a mí me parece Súper fuera del lugar Que ahora él quiera venir A tratar de tapar las cosas A base de mentiras Como yo digo Maltratar no es simplemente pegar Simplemente golpear Maltratar es hacer las cosas Que él hacía Y contigo Así de repente En la discoteca También Porque dice que Solía pelearse con ella Antes de ir a una fiesta Jamás Mira, jamás He tenido una pelea Con Austin ¿Alguna vez te ha dejado Sin girar en la calle? Pará de medio en la calle ¿Tú has tenido que llamar Un taxi O llamar a la limpa Que te recoja? La verdad que no me suena Como si fuera Austin Me sorprende mucho Porque él es un caballero De verdad En ese sentido Me ha tratado Como una reina siempre Así Mira, hemos tenido discusiones Porque claro Que han pasado Pero nunca Había un maltrato Y creo que todos Lo hemos conversado ¿Así? ¿No es violento? ¿No es irrasible? No, es un chico Súper pacífico Tranquilo Anden lo suyo Una buena persona Bueno, pues Flavia ¿Cuál es el siguiente destino Con Austin? ¿Se van a algún otro canje? ¿Algún otro? Sí, nos vamos Nos vamos a Chile Al Festival de la Palusa A ver que es aquí nomás Sí, allá de Colombia El siguiente fin Ya Vamos ahí Full viajes Bueno Tú te quedas con nosotros Porque vas a cerrar El programa Con música Gracias Flavia Por haber venido Pero nosotros Tenemos una historia Esta es una historia De desamor O de amor Y desamor Como suelen ser Las historias En la vida real Mauricio Díez Canseco Y su esposa Lisandra Lezama Se han separado Ella lo ha hecho público Y esta vez Ella habló Ante nuestra cámara Y nos contó Que la pareja Tenía ya problemas matrimoniales De hacía algunos meses atrás Así que esta es su versión Y luego nosotros Le ofreceremos Lo que nos dijo Brad Pizza En una comunicación Con mi productor Y le expliqué Pues que ya había Que separarse Que yo no quería seguir Que yo ya no era feliz La violencia viene Por la parte De acosamiento Hostigamiento Y persecución La leona Ruge fuerte La aún esposa Del pixero Lisandra Lisama Rompe su silencio Y revela En exclusiva Detalles inéditos De su fugaz Matrimonio De apenas 10 meses Con Mauricio Diez Canseco Ella nos cuenta Los motivos De su separación Y las serias Acusaciones Que giran En torno A su ex Palomo Al principio De febrero Tuvimos la última Discusión Ahí le dije Bueno aquí Si ya Se acaba El 4 de febrero Recogí todas mis cosas Y me fui de la casa Anoche Mostramos a Lisandra Paseándose Por distintos lugares Evidenciando Su soltería Una soltería Que empezó En febrero Paradójicamente El mes del amor ¿Y cuándo Se acabó el amor? Empezando Febrero Tuvimos una discusión Y por voluntario Le dije Que ya Que no quería seguir Aparte que Llevábamos unos meses Anteriores Con problemas Matrimoniales Y le expliqué Pues que Ya había que separarse Que yo no quería seguir Que yo ya no era feliz Los problemas En el paraíso Parecen haber llegado Mucho antes De lo que pensamos Y existía Un fuerte rumor Que ella habría sacado Los pies del plato Con una persona De su orquesta Nosotros teníamos Alguna información No confirmada Pero no habíamos Todavía Logrado Confirmar Con nuestras fuentes Esa información Así que Ya que tuvimos De frente a la cubana Fuimos directo A la yugular Pero la leoncita Salió jugando Y le devolvió El gancho Al pixero Dejando entrever Que el tramposo Habría sido otro ¿Has tenido Tú algún vínculo Con algún integrante De tu producción? No, no, no Créeme Si en esta historia Hubo algo de infidelidad Que te digo Que sí Que no Que no Que no pasa nada Créeme Que no ha sido De mi parte Pero hay más Lisandra Narra que Mauricio No habría aceptado El fin De la relación Ya que el fuego Del amor Se terminó Para ella Yo todo el tiempo Evité Después que nos separamos De vernos De comunicarnos De nuevo Todo el tiempo Evité hablar con él Y cuando alguien Está así descontrolado Que te está siguiendo Sin preocuparle Y que dir a la gente Es algo De qué preocuparse Según esta cubana Y no aceptaba Su decisión Por lo que Él intentaba Acercarse a ella De cualquier forma Y los seguimientos Que él te hacía Desde su mismo carro O se paraba Acerca a tu casa Obviamente Desde sus carros Con sus choferes Y todo La violencia Viene por La parte De acosamiento Hostigamiento Y persecución Lisandra asegura Que empezó A sentir miedo Miedo A ese hombre Con el que se juró Amor eterno Por eso Últimamente Siempre la vemos Acompañada De su madre Y su coreógrafo Quienes se han vuelto Sus fieles Compañeros Ya al punto De que me encerré En mi casa No salí Para evitar Este tipo De problemas Para no pasar Más por eso Fue la protección Que tuve Porque realmente Si me sentí Bien intimidada Sentimos mucho miedo La ex chica Dorada Y engreída De Mauricio No ha perdido El tiempo Y ya empezó A tramitar Su divorcio En su natal Cuba País donde Se dieron El sí Yo solo espero Tener un divorcio Bien pacífico Bien tranquilo De hecho Ya yo lo estoy Tramitando desde Cuba Porque la boda Fue en Cuba Y es lo que va a pasar El amor Se terminó Se terminó Un 4 de febrero Y un día Después de San Valentín Rapidito no más A Lisandra La encontramos En una juerga Y es que para ella La vida continúa Sola a partir Del 15 de febrero Comencé a salir Cuando yo me fui De la casa Estuve mucho tiempo Aquí tranquila Pero ya Uno tiene que seguir Haciendo una vida Porque hay que vivir Y más No se puede estar Encerrado todo el tiempo Pero la última vez Que vimos a Mauricio Cerca de su aún esposa Fue el primero de marzo Donde nos ganamos Con un pisero Angustiado Era parte De su seguimiento Estoy segura Que intentaba Hablar conmigo Verme No sé La señora De seguridad Del casino Tuvo que ayudarnos A mí y a mi familia A salir del casino Por la parte De la cochera Por la parte de atrás Meter un taxi Y meternos en el taxi Para poder salir Porque se veía Que estaba descontrolado Buscándome Buscándome Evidentemente Y ese es uno De los acosos Más fuertes Del amor Que juró tenerle Para la cubana Ya no queda nada Ahora No quiere saber Más del pixero Dejando aparentemente Al popular palomo Con el corazón Herido Si Ella ha dicho Lisandra Lizama Que tiene miedo Que tiene miedo De hablar con él Que él La está buscando Y que ella Ha cortado Todo vínculo Con Mauricio Diezcanseco Al punto que dice Que ese día Que nosotros Pudimos ver Que él llegaba ahí Él no entra Al casino Donde ella estaba Se va Ella dice Que ese día Tuvo que pedirle A la seguridad De ese casino Que la sacara De una manera Discreta Por atrás Para que ella Pudiera tomar Un taxi Un taxi